No ha nacido alguien quien le meta como yo así de cabrón Con un palabreo de acción como Silver de Talón Si te menciono en un reglón luego pedirás perdón Mis líneas son tan fuertes que te causan adicción Tienen que tener que visitar hasta el quiropráctico Mientras yo práctico contra estos raperos de práctico Y los tácticos en los que a muchos les falta Aparecen viejas mochicheras en busca de pautas Desesperados por los views y comentarios Pero nadie los conoce si los miran por el barrio He visto más de algunos tirárselas de empresarios Pero no son más que fluyense detrás de un armario Y armamentos liricales con las bombas y arsenales Tiran fuego artificiales para estos rappers de cereales Los artistas locales de que juran ser reales Son puros niños ratas con diarrea en los pañoles No ha nacido alguien que le meta como yo Alguien que le meta con un estilo cabrón No nieguen que tengo talento y que tengo el dolor Y el que no me la da es el héroe de mi nación Ahora me llaman, juran que todos son amigos Deja el drama, si usted nunca pasó hambre conmigo Sigo siempre positivo y mantengo siempre activo Y al primero que se pase lo mando para intensivo Como los panas que se me viraron por negocios o por faldas Pero después regresaron Me dieron la mano pidiendo perdón con un descaro Sonriéndome pero mi mente pensaba en disparo Solo Dios sabe lo que te toca Volvimos en mi camino, a mí nadie me desenfoca Usted pasa hablando de mi vida, de mi vida loca Si no sabe lo que yo pasé costura de la boca Es mejor quedar callado porque el hombre ya no está detrás de un fucking teclado Lo que están sabiando con perfiles falsos que les pique Le voy a hackear su cuenta hasta que se la verifique Aún recuerdo cuando yo empecé que grabé con audífono y una mierda PC Pero así fue como yo me motivé Te lo advertí, yo te avisé Y ahora tu mujer me llama pa' que yo le dé Ahora tengo el toque y es el tiempo que ellos llaman Pero ahora ellos llaman Que quieren ser mis panas Antes yo les llamaba pero ahora me lo maman Ahora tengo el toque y es el tiempo que ellos llaman Antes no me creían pero ahora ellos llaman Ahora me testean de que quieren ser mis panas Antes yo les llamaba pero ahora me lo maman Hehehe Uh 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 uh